Bueno, pues esto ya me estaba moscando un poco porque me estaba fallando mucho ya la pantalla y había que ver qué es lo que le pasaba. Bueno, pues he estado viendo que aquí al conector del tubo lleva una salida de alta tensión para el tubo fluorescente y sí estaba llegando a tensión. El tubo pues ya es viejito, tengo uno para cambiar, pero bueno, en principio el tubo funciona. Seguramente lo cambiaré porque tengo uno nuevo y al final acabaré tirándolo porque creo que antes va a reventar el equipo que no necesitar cambiar el tubo. Pues he ido en marcha atrás y me he encontrado aquí en el inverter, el generador que genera la alta tensión para el tubo, que había un componente un poco chamuscado, es un 2SB-1201, este transistor que tenemos ahí, en el SMPD, transistor de toda la vida, y nada, que está totalmente desoldado, vaya, está totalmente hecho mierda. Y bueno, en fin, funciona, funciona, pero es que estaba desoldado, está hecho mierda, Dios mío. Pues no sé, si volver a meterle el transistor o meterle otra cosa. Ahora estudiaré a ver qué le voy a poner ahí, si un transistor que disipe mejor el calor o este lo vuelvo a colocar a ver qué pasa. Por el transistor en principio está funcionando perfectamente, lo único que se había desoldado. Bueno, pues ahí está el agujero del transistor ahora, pues ahora tengo que desoldarlo. Y por lo demás parece que bien, no hay medio problema. Lo único que el inverter está aquí metido en esta cajita blindada, está aquí totalmente blindado, ahora le he quitado la chapa, pero lleva una caja de blindaje como estas, y claro, no disipa, ese problema que no disipa, y se ha calentado demasiado y se ha fastidiado ahí las soldaduras. Bueno, pues nada, le voy a acabar cambiando también el tubo, ya que lo tengo así medio estripado, pues, pues nada. Esto es un coñazo, verdaderamente, llegar a la pantalla, pero bueno. En fin, como lo he hecho una docena veces, pues, pues como que no hay ningún problema, pero es un coñazo. Venga, saludos.